Principalmente a estos vecinos, lo que interpreté es que les falta seguridad, se quejan de las malezas, y una serie de cosas. A ver, ¿qué tenés para contarnos? Sí, quería hacer una aclaración al respecto. Yo el 10 jueves, junto al coordinador de inspectoría, Ariel Romero, recibimos a estos vecinos, aproximadamente 8 o 10 familias, que se llegaron hasta la municipalidad. Lo recibí habiéndome enterado un día antes de estos problemas que tenían. Bueno, en la ocasión me contaron cuáles son los problemas que tienen, y como escuché en uno de los vecinos que le hacías la nota a vos, mi intención, ni mucho menos, es mentirles, sino serles claros, y no es que de mi parte tire la pelota hacia otros lugares, sino que tengo que ser totalmente claro de hasta dónde puedo acceder la municipalidad y hasta dónde tiene injerencia la municipalidad. Nosotros nos podemos hacer responsables de los servicios que brinda la municipalidad. Como me decían, que no tenían alumbrado, hemos ido a relevar, vamos a hacer una incorporación de algunos brazos de alumbrado, hemos ido a arreglar calles, ya con las máquinas. El tema de las malezas, nosotros estamos intimando a través del área de inspectoría también a muchos vecinos, porque no nos pasa solamente en ese barrio, sino nos pasa en muchos lugares de acá de la cumbre que privados no se hacen responsables del cuidado de sus terrenos baldíos, ocasionando problemas a los vecinos de la zona, ¿no? No solamente por insectos que pueda haber, sino también por el tema de la seguridad. Sabemos que malvivientes muchas veces o esconden las cosas que roban o se esconden ellos en los lugares. Por eso estamos tratando de intervenir nosotros, haciendo lo que podemos hacer desde nuestro lugar, que es multar, intimar a estas personas a que se hagan cargo de la limpieza de sus terrenos. Ya quiero hablar un poquito más profundamente sobre ese tema, Pablo. Pero vamos desglosando un poco ese tema que... Bueno, con respecto al tema de la seguridad, justamente nosotros... Yo pedí una reunión con el subcomisario el día de mañana. El subcomisario, el comisario se había reunido anteriormente con el intendente, le hemos pedido mayores rondas de seguridad en los diferentes lugares, como también lo hacemos con el auto de inspectoría de seguridad ciudadana que nosotros tenemos. No es un tema del cual nos alejemos, sino que también nos corresponde indirectamente hacernos cargo de la seguridad de nuestro lugar. Sabemos que, bueno, por diferentes motivos, el último tiempo la policía ha ido dando de baja a diferentes agentes que he tenido, trasladándolo. Eso muchas veces nos perjudica a nosotros. Hemos hablado con el secretario de seguridad de la provincia, nos ha mandado seis nuevos oficiales para el operativo verano. Y bueno, vamos a seguir... Pero ya se va, los refuerzos por verano... No, 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 pero vamos a pedir que muchos de ellos queden. Seguimos solicitando, hemos hecho reuniones anteriormente con la legisladora a quien le acercamos nuestros problemas, nos escucha y lo llevamos al jefe de la departamental. Ahora tenemos un nuevo jefe de la departamental con el cual se han reunido los intendentes hace menos de un mes en la localidad de Bialemacé y han planteado los problemas de cada localidad para poder ir solucionándolos, ¿no? Y con toda la predisposición que tenemos de la policía, como también la hemos tenido nosotros acá, tanto con el comisario Barrera como también con el subcomisario Lucas. Pablo, con respecto a esta nota puntualmente de los vecinos de Sintonía, a mí me sorprendió un poco también el tenor de cómo se manifestaban esos vecinos. Sí, sí, sí. Sobre todo porque acá, puntualmente, ellos están diciendo que hay una familia que está radicada en el barrio de toda la vida. Sí, sí, otra cosa que quiero aclarar sobre el tema. Ellos nos vinieron con el planteo de que hay una familia que está usurpando un terreno y en el cual le han hecho una pieza y ahí están viviendo todos. Que esas familias son las que ocasionan los problemas y roban a vecinos del lugar. Nosotros en ese caso lo que le decimos fue, le pedimos las denuncias. Ellos nunca iniciaron una denuncia en la fiscalía de Cosquín, ¿no? Me dicen que el problema lo tienen hace siete años. Creo que te manifestaron a vos. Nosotros nos enteramos ahora y creo que vos también nunca antes habías hecho una nota periodística en el lugar. Bueno, no tenemos el poder de policía como municipalidad para desalojar a una familia. Eso lo tiene que hacer la justicia. Eso tiene que entrar con una denuncia judicial, hacerla en la fiscalía y la justicia intervenir para desalojar a esa familia si corresponde que lo hagan por el terreno. El dueño del terreno, el propietario del terreno es el que debe iniciar la denuncia en caso de que le estén usurpando el terreno a él, ¿no? Sí, seguro. No la municipalidad. Claro. Pero por otra parte, también digo, esta declaración es fuerte, como que dicen también, incluso afirman que alguien de esas familias vende droga. Sí. Digo, también, mi pregunta es la siguiente. De hecho, ¿la policía no debería intervenir ante estos casos? Hace poco tiempo, creo que hace menos de dos meses, en una casa contigua a ese domicilio, la Fuerza Policial Antinarcótico hizo un control del cual se llevó a dos vecinos de la localidad por tenencia de drogas, entonces sí está trabajando la policía. Sí está trabajando la policía. Sí, sí, pueden verlo en un control que se hizo hace dos meses atrás en el lugar. Pablo, y con respecto, puntualmente también comentabas, y estoy de acuerdo con vos, la metodología, o no tanto comparto, pero este tema de las malezas altas en los sitios baldíos, usted me está comentando que están intimando a los propietarios de terreno, pero a veces no es, no se hace factible. Estamos intimando y haciendo la multa, está trabajando el tribunal de faltas en el lugar. Nosotros entendemos que es lo que podemos hacer porque tenemos también muchos espacios públicos que en cuanto nosotros los descuidamos, la gente nos critica y con razón de que no lo estamos haciendo. Entonces no nos podemos hacer cargo de los espacios privados, teniendo muchos espacios públicos nosotros que afrontar y cuidar. ¿Ustedes no pueden ingresar a la fuerza a limpiar y después cobrar eso al propietario? No podemos ingresar a propiedad privada tampoco para limpiar, porque con ese criterio también el día de mañana vos o cualquier vecino nos viene y dice mira, yo voy a dejar los pastos altos y vení a cortar el pasto de mi casa. Ah, pero después no se lo podemos cobrar. Sí, se lo podemos cobrar, pero no podemos ingresar a propiedad privada si no tenemos una orden. Claro, me parece que va más allá, hace ratito te escuchaba también por este tema de prevenir accidentes o picaduras de lacrano. Y bueno, ¿qué hay en el pueblo, Pablo? Entonces bueno, también es preocupante ese tema porque hay un montón de lugares con sitio y baldío y los propietarios no lo limpian. No, no, no. Es un problema que tenemos, que tenemos que ver la manera de afrontarlo y cómo lo hacemos, pero también teniendo en cuenta la propiedad privada.